Vamos a ver un CTX81 funcionando 30 años después, 31 años después. Está comprado en enero del 82. Lo hemos conectado aquí malamente a una televisión antigua con antena de impedancia 300 ohmios. Hemos puesto una instrucción muy sencilla que es imprime 1 más 2. Y el resultado es, le damos aquí a función y el resultado va a ser 3. Arriba nos ha aparecido el 3. Parece que la memoria de 16 megas, 16K, perdón, 16K naturalmente no funciona. Y aquí están antiguos programas que requieren más de 1K de memoria, que es lo que tiene de base el CTX81.